Hola Pistis, bienvenido, bienvenida a tu canal La Bruxeta del Barri, en el que vamos a estar mirando las energías más destacadas para el mes de marzo 2019. Vamos a mirar salud, dinero, amor, cuerpo, mente y espíritu. Luego pediremos a los ángeles que nos den un consejo. Vamos a barajar bien las cartas. Salud, dinero, amor, cuerpo, mente y espíritu. Salud, dinero, amor, cuerpo, mente y espíritu. Muy bien Pistis, aquí tenemos vuestra tirada para el mes de marzo. En salud tenemos la justicia. Si últimamente habéis estado pasando alguna dolencia, algún dolor, estaros tranquilos porque esto se va a equilibrar. Los que no hayáis estado pasando por ningún estadio de dolor ni que tengáis problemas de salud, pues significa que estáis estables y vais a seguir así de bien. En el dinero tenemos el emperador. Los ingresos están asegurados, son estables. El poder adquisitivo va a seguirse manteniendo. Quizás hay un hombre, un hombre bien situado que puede que venga en vuestra ayuda. Puede ser un jefe en el trabajo, puede ser una pareja que esté acomodada. En todo caso es una persona que viene a daros una ayuda económica. En el amor tenemos el juicio. Es una relación del pasado que viene otra vez a manifestarse o es una llamada de una persona que ya conocéis, alguien os contacta. O puede ser que los que estéis ya en pareja tengáis una renovación. Pues quizás os vais de viaje, os vais un fin de semana, os vais a cenar. Es algo que va a dar oxígeno a la relación y vais a sentiros como si estuvierais de nuevo empezando otra vez. Es una resurrección de la relación. Es muy bonito en este aspecto que volváis a recuperar la buena relación que habíais tenido antes. En el cuerpo tenemos el diablo. Aquí nos está hablando de desintoxicación de todo tipo. Vigilar lo que coméis, lo que bebéis y las personas con las que estáis. El mago anteriormente en otra tirada también nos lo estaba explicando. Y el diablo aquí nos está hablando de una desintoxicación del cuerpo. Simplemente igual tenéis que comer más saludable y ya está. No hay ningún otro problema. En la mente tenemos el sol. Estáis iluminados, positivos, llenos de amor, con ganas de hacer cosas. Piscis, siempre estáis soñando, queriendo hacer cosas. Es un signo muy, muy positivo en este aspecto. La mente le gusta tenerla clara. Y en este momento la estáis teniendo. En el espíritu, la torre. Es como si algo se os rompiera por dentro. Es como si hubierais encontrado la luz de una situación que os haga tener otra perspectiva de las cosas. Son estructuras que al quedar iluminadas, al ver la verdad de las cosas, ya no van a volver a ser lo mismo. Esto es lo que nos está indicando. Que se va, se nos va a mover el piso en cierta manera. De daros cuenta de alguna situación que no habíais visto la verdad. Y ahora la vais a ver. Vamos a ver un consejo de Los Ángeles. A ver qué nos dicen para el mes de marzo. Idilio. De eso estábamos hablando. De eso estábamos hablando. De las personas que regresan con intenciones amorosas. De esa llamada que vais a recibir. De ese renacer de la relación que ya tenéis ahora mismo. En la que hay un amor romántico. Es un idilio. Es una sensación de sentirse abrigado por el amor. Espero que os vaya muy bien este mes de marzo. Piscis. A la vista está que sí. Espero que os haya gustado la tirada. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.